¿Cuál fue la razón de por qué su equipo hoy se impone por 3 a 0? Bueno, muchas gracias. Hoy día un triunfo muy complicado, ¿no? Se nos dio mediante un cabezazo de Matías y que nos abrió, como se dice, el triunfo de un partido muy complicado. El equipo rival muy bien parado en todas sus líneas, pero lo bueno es que sacó el resultado adelante. ¿Por qué se complica al principio del partido? Lo que pasa es que el equipo rival muy bien, se cerró muy bien sus líneas y nos complicaba poder hacer nuestro juego, ¿no? Que es tocar, tenerla siempre, pero gracias a Dios se dio el resultado positivo. Ahora, recién empieza esto, es largo, es un torneo de dos fechas, perdón, de dos ruedas, pero el camino se perfila para bien, ¿no? Poco a poco, poco a poco creo, tenemos que ver a todos los rivales y jugarlos como si fuera una final siempre, ¿no? Si queremos lograr los resultados, el objetivo principal que es el campeonato, hay que ir poco a poco y sacar todos los partidos adelante, ¿no? Es el equipo que más ha gustado hasta el inicio, cuéntanos un poco de sus chicos, de sus figuras individuales. De mitad de cancha hacia adelante tienes chicos muy interesantes, incluso jugando en cristales, universitarios. Son chicos que vienen con una buena base, hay chicos que participan en Copa Federación, hay chicos que ya tienen unos años trabajando y lo que hacemos nosotros en el colegio es juntarlos, trabajarlos igual como equipo, porque no todos juegan juntos, pero tienen una buena base con que afrontar todos los partidos de la Liga de Promociones, ¿no? La última, diríjense a la gente del colegio, ¿no? Que hoy los vino a apoyar y que también los apoya, pues, viendo los envíos por el Facebook. Bueno, agradecer a todos los chicos que siempre nos apoyan, que siempre están presentes apoyando a todos los muchachos y que sigan, que sigan viniendo siempre porque eso da motivación para que ellos saquen los partidos adelante.